Hoy les vengo con estos deliciosos esquites, súper fáciles y rápidos de preparar. En un sartén agregué un poquito de mantequilla y luego añadí el maíz congelado. Lo salté por varios minutos hasta que tomó un color y luego lo retiré del fuego. Luego le agregué mayonesa, sour cream, cilantro, tajín, pimienta, paprika ahumada, el jugo de dos limones y un poquito de sal. Bueno, así ya está listo para comer, pero si gustan pueden inventar como yo y añadirle queso mozzarella. Lo llevamos al horno por unos 20 minutos hasta que se derrita el queso y está listo para comer. Y déjenme decirles, esto quedó delicioso, es perfecto para una reunión entre amigos.